Parte de la familia LeBarón viajaba por una carretera entre los estados Chihuahua y Sonora cuando un grupo armado los atacó. Aún nadie confirma si fue dirigido hacia ellos o por error al confundir los criminales con otros criminales integrantes de una banda narco. La emboscada fue a media mañana, así lo confirmó un integrante de los LeBarón. El ataque fue sobre los autos donde viajaban tres mujeres y 14 niños de la familia que pertenece a una comunidad de mormones establecida desde hace años al norte de México. El número de personas que estaban en la caravana viajaban a una comunidad no muy lejos y fueron atacadas. Tres autos fueron baleados y quedaron bajo fuego, aunque algunos niños por suerte pudieron escapar a tiempo. Entre los niños fallecidos hay uno de 11 años, una pequeña de 8 y dos gemelas de un añito. Es una desgracia lamentable porque pierden la vida niños inocentes. Un integrante de la familia LeBarón confirmó que tras el ataque algunos niños escaparon y corrieron hasta el rancho que está a una distancia de 9 millas al llegar, avisaron de la masacre. El convoy integrado por dos camionetas suburban pudo haber sido confundido por grupos delictivos que se disputan el control en la región. En su cuenta de Twitter, el presidente Trump escribió Este es el momento para que México, con la ayuda de Estados Unidos, libere la guerra a los carteles de la droga y los borre de la faz de la tierra. Descendiente de una familia de mormones, el senador Mitt Romney dio una declaración por este brutal ataque. Es una gran tragedia cuando los ciudadanos estadounidenses son asesinados, madres y niños. Es impensable y estoy de acuerdo con el presidente cuando dice que México tiene que poner manos a la obra e ir tras los carteles y detener esta creciente ola de violencia. Un bebé pudo sobrevivir a este ataque. Estuvo solo durante horas adentro de uno de los vehículos hasta que lo encontraron. Su madre estaba fallecida. Todo esto se conoce gracias a la declaración que dio Julián LeBarón, un integrante de la familia y líder social en la frontera, a quien hace 10 años le mataron a su hermano y a un cuñado en Chihuahua. Mientras tanto, el FBI ofreció su ayuda a México para investigar los asesinatos de todas estas personas, según lo ha dicho un funcionario del Buró de Investigaciones. Seguimos. Hola, soy Alejandro Isturis y para más videos como este, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo 51 Miami. Ahí encontrarás los hechos más espectaculares que quedaron registrados en videos, gracias a cámaras de seguridad, por ejemplo. Además, todo sobre el entretenimiento, los mejores lugares de la ciudad para comer, además de diferentes hechos de nuestra actualidad. Suscríbete ahora.